Bienvenidas y bienvenidos una vez más al video del día de hoy. Bueno, para esta ocasión voy a estarles mostrando la decoración de mi comedor. Cómo va a quedar en el día que va a ser la cena navideña. Lo voy a estar decorando así. Si a ustedes les gusta esta decoración que voy a estar mostrándoles ahorita de mi comedor, pues ahí lo hacen y si no, pues deleíntense nada más al mirarlo, al verlo. Y pues porque yo, a mí me gusta también ir a los canales de las compañeras que están por aquí y disfruto los videos que ellas hacen y me gustan. A veces saco ideas de ellas y a veces nada más me gusta disfrutarlos, mirarlos. Y así también quiero que ustedes hagan, chicas. Si a ustedes les gusta, pues háganlo y si no, pues nada más disfruten el video y espero que les guste. Mi nombre es Guadalupe y eres bienvenida. Te doy la bienvenida a este canal y gracias por estar aquí. Voy a comenzar con el video del día de hoy y espero que me acompañen hasta el final de este video. Y no te olvides de darle un like si te gusta y compartirlo. ¿Por qué no? Compartirlo para que otras chicas lo puedan ver. Bueno, voy a comenzar con el video del día de hoy. Voy a comenzar con el video del día de hoy. Bueno, lo único que voy a estar utilizando van a ser los tapetes. Esos tapetes que son color plateados. Y voy a estar poniendo también esta guía que compré en Target. Y pues ahí se me hizo ponerla... Este detallito se me hizo bien ponerlo ahí porque pues es algo sencillo. Más que nada cuando es la cena no me gusta cargar tanto el comedor por las cosas que vamos a estar poniendo. Aunque la comida va a estar pues en la encinera de la cocina. Pero los platos siempre se ocupa mucho espacio cuando uno va a comer en la cena. Nosotros somos cuatro personas y pues con esos cuatro... Ya sea el vaso del agua o de la bebida que vayamos a tomar y la copa para brindar. Y pues con esos dos luego los tenedores pues sí se ocupa espacio. Las servilletas que ahorita no las estoy poniendo pero las voy a poner. Y aquí les muestro estas copas que ya tengo como dos años. Tengo con esas copas creo que... No es el tercer año con esta que ya la estoy utilizando otra vez. Tengo tres años con estas copas. Y lo que voy a estar poniendo como ya les dije son estos tapetes color plateados. Para que pues el comedor... Para que la vista se realce más. Aunque sé que es un detalle muy sencillo. Pero ustedes no lo tienen que hacer así chicas. Ustedes haganlo como ustedes gusten. Pero no quiero que vayan... Le voy a decir que no quiero que vayan a hacer el comentario de que... Ay se mira muy simple. Que no me gustó. Porque luego yo tengo comentarios así. Claro que mi canal no está lleno de comentarios porque es un canal pequeño. Pero cuando hace uno un comentario sí que viene fuerte chicas el comentario. Luego me dicen... Ay eso no está bien. No se ve bien. Es muy corriente. Y no chicas mejor evítense eso. No digan nada. Porque cada quien tiene su estilo. Cada quien tiene su manera de decorar su comedor en Navidad. O cualquier espacio del hogar. Uno tiene su estilo. Quizás para la otra persona que se le hace aburrido. Se dice que se le hace corriente. A lo mejor no es su estilo. Pero no hay mejor que decir nada. Discúlpenme si las ofendo. Yo sé que ustedes no hacen este tipo de comentarios. Pero para las que vienen por aquí luego hacen que ni siquiera vienen a ver este canal. De vez en cuando que se aparecen o por primera vez se aparecen por aquí. Nada más es para hacer esos comentarios malos. Yo no digo que ustedes. Ustedes son bien fieles conmigo. Yo les mando muchos abrazos y muchas bendiciones. Aunque quiero decirles también que esos platos que les mostré ahorita. Es un regalo de mi hermana. Que ahorita pues estoy poniendo estos platos porque ella me los regaló para mi cena navideña. Y nada más yo pues ahorita no es la cena navideña. Pero les estoy mostrando cómo va a quedar mi comedor. Primero Dios en la cena navideña. Gracias chicas. Y bueno voy a seguir con esta decoración. Gracias chicas. 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 Y bueno ya he llegado al final de este video, como verán la decoración del comedor es bastante sencilla, es bastante sencillita, espero pues que les guste la decoración de mi comedor para navidad, para mi cena navideña y pues si te gustó pues dan like y te doy muchas gracias por estar aquí. Ojalá que te hayas quedado a ver este video hasta el final y bueno, bye.